Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos lo veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Ay vayas que quieren salir de paseo, ya hasta me dejan que grabe video Por eso es que ven que te fuiste, ya no estoy tan triste El hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste, ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo te visto Tu si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito, no te necesito Si eso te lastima que me perdone el diosito Logre superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Vamos fumando y chingando bendito Esto es bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendo el albato que tienes Al de creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el hijo Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón